El pueblo mágico de Coita se encuentra de fiesta. Todos los 8 de septiembre festejan a la Virgen de Natividad, una de las imágenes religiosas que cuenta con su propio coguiná en este municipio. La Virgen de Natividad se logra el 8 de septiembre. Nosotros el día de ayer empezamos con sus festejos, se nombran los padrinos de vestimenta, ya el día 6 los padrinos lo llevan a su casa, el día de ayer la trajeron ya con su nueva vestimenta, y pues ya hoy desde las 6 de la mañana se le hizo lo que es un rompimiento, es un rezo pues a nombre de ella para iniciar sus festejos. En este coguiná se resguarda una de las dos imágenes de la Virgen de Natividad más importantes del poblado. La segunda se encuentra en el interior del Templo de San Bernabé. Es que una es la que tiene la iglesia y una es la que tenemos nosotros como cofradía, nosotros somos una cofradía, o sea somos como una extensión de. Entonces también nosotros tenemos nuestra Virgen, que es a la que veneramos y es a la que festejamos el día de hoy. Los coguinás son las caras en donde las imágenes religiosas se encuentran, y son importantes para las celebraciones tradicionales, que aún se mantienen en el pueblo de Raíceso, que es de Ocusocuautla de Espinosa. Se recibe cada tres años, o sea, hay personas que lo han tenido más tiempo, pero lo tradicional o el deber ser es, cada tres años otra familia reciba el cargo. El chiste es de que todos los que participamos, los que somos fieles creyentes, podamos tener la bendición de tenerla en nuestras casas. Entonces cada tres años se va cambiando. Es un sentimiento indescriptible, se siente una alegría, se siente una emoción, la energía que radia la Virgen es muy grande. Coita es uno de los municipios que aún mantiene sus cofradías y coguinás. Expusieron que estos lugares tienen su origen desde la evangelización católica de esta particular zona del estado de Chiapas. Nos platican los más viejitos del pueblo, que eran alrededor de 51 cofradías. Entonces ahorita ya nada más las nuevas generaciones sabemos que son como 23, 26, algo así más o menos. Una de las cofradías es la de la Virgen de Natividad, pero únicamente son seis cofradías las que participan en lo que es el carnaval Xocacoiteco. Padre Tachiapas, Eric Chendomí. Padre Tachiapas